Bueno, buenas tardes, por fin, después de tanto tiempo podemos llegar al sorteo tan esperado. Estaba previsto para el domingo 22 de marzo y bueno, esta contingencia del aislamiento obligatorio nos ha obligado a pasar hasta ahora. Y bueno, esta semana pudieron empezar a trabajar las escribanas y gracias a Laura que hoy nos acompaña ni bien pudieron trabajar, estamos ya realizando el sorteo. La modalidad va a ser extraer dos numeritos de todos los que tenemos en el interior. Ahí están todos los números vendidos. Se ha revuelto, se van a extraer dos numeritos y bueno, de ahí saldrán los dos ganadores que cada papelito tiene su nombre de titular. Tendría que tener que ir en dirección. Y bueno, suerte para todos. Y bueno, muchísimas gracias por ayudarnos. Gracias a esto hoy, le decía recién a la escribana, gracias a que pudimos vender todos los números. Hoy podemos estar con la luz prendida, si no, seguramente estaríamos a oscuras. Aprovecho la oportunidad para confirmarles que ya el jueves por la noche en el sorteo de la quiniela de la ciudad se va a estar sorteando también la otra rifa, la número 16, la rifa anual de bomberos que también por las mismas contingencias y la razón de los sorteos de lotería debía haberse sorteado el 14 de abril y bueno, debimos postergarla. Y bueno, el jueves a la noche en el sorteo de la lotería de la ciudad, por quiniela de la ciudad nocturna, va a estar sorteándose ahí entregando esos premios también. Muy bien, muchísimas gracias a todos los que colaboraron. Muy bien, ¿se apoyó? Seguí. Ahí va el primer numerito. Las motos son las dos iguales, son las que están acá atrás, del mismo color. Burgos. 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 Burgos Mónica. Entre Ríos, 985. Sí. Y el teléfono. Y está el documento. El número 5693. Y el documento termina en 709. Mónica Burgos. Mónica Burgos. Esa está por teléfono. Sí. Por eso. Si van a Susana. Ahí. Bueno, este es el primer ganador. Muy bien. La entrega de la moto se hará en la agencia de Juan y Viera, luego de haber hecho la documentación correspondiente para la inscripción en el registro del automotor. Así que después nos pondremos en contacto con cada uno de los ganadores y con Juan y Viera para que se haga la transferencia. Los costos, por supuesto, con cuenta de bomberos como estaba prometido. Vamos al segundo. Vamos al segundo. ¿Qué tiene que revuelvo? Un más. Marcelo Relis. Marcelo Relis. Marcelo Relis. Marcelo Relis. es el número, y el DNI termina en 680, en la calle Vicente López y Plan. Bueno, tenemos los teléfonos de los dos, así que ahora nos vamos a llamar. ¿Tenés el dinero, Enrico? ¿Está bien? A ver, vamos a ver si contestan. Ya está igual esa persona. Sí, 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 si no contestan, en algún momento nos vamos a ubicar. Pero no estoy mirando si nos ofrece. ¿Eh? Sí. Sí, está ahora. Es 29, ¿Marcelo Redis? Sí, vamos. 29. A ver, el cuartelero, que lo entiende más esto. Ahí marqué y apretás ese? Ah, está abajo. Entrón. Ah. ¿Qué es Marcelo? Dice que no corresponde a una buena al servicio. ¿Es 2478? Sí. No sé, no hace falta apretar el 15. No, no, no apreté nada. Si no, probamos con el celular. Probamos, no corta. ¿Este no corta? Ese no entiendo. Fíjate que no corta. El que corta, no corta. Ahora que vamos a probar. Siguen saliendo los segundos. Ahí está. ¿Pero querés que... Ahora que, ¿cuarenta? 47, 16, 51. Bueno, vamos a probar con el otro número. Ahora se manda a Marcelo Reyes. A Marcelo Reyes. Recién a Mónica Burgos. Perdón por el apellido, por la letra, era Burgos. Característica 2474. 59, 15, 15, 15. Sí. Ahí. A Marcelo Reyes. A Marcelo Reyes. hola hola con marcelo relis mira te llamamos del cuartel de bomberos vos habías comprado un numerito por un sorteo de una moto si hace un montón bueno te queremos informar que sos uno de los parecidos de una de las motos bueno no nos ponemos en contacto después pero las motos las va a retirar de los juan y viera de la agencia de motos va a tener que ir con tu seguro ponerte en contacto con él que documento necesitas y por supuesto la transferencia de sin cargo a cargo de bomberos bueno gracias a vos por colaborar que hasta luego se está llamando la otra persona tiene una llamada en espera no creo que no en alguno de los teléfonos se me da una llamada en espera ah que está llamando la mujer hola mónica mira te estoy llamando el teléfono es mío alejandro casani desde el cuartel de bomberos hoy hacíamos el sorteo de la mente compra de un momento y bueno vos sos una de las favorecidas bueno bueno muchísimas gracias por colaborar y bueno seguramente te vas a tener que poner en contacto con juan y viera en la concesionaria de motos que donde la vas a poder retirar seguramente va a tener que ir con tus documentos y alguna papelería que él te solicite para hacer la inscripción en el registro del automotor para que salga a nombre tuyo la moto por supuesto no tienes que pagar nada el costo de la transferencia digamos lo cubre bomberos como estaba prometido no 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 nosotros tenemos las motos eso tenés que ir y hablar con juan y con la agencia pero nosotros tenemos el premio acá en las motos ya estaban compradas y bueno que la disfrute te agradezco un millón de gracias gracias bueno una alegría muy grande te agradezco bárbaro cualquier cosa cualquier duda me llamas a este número bueno muchísimas gracias muy amable hasta luego hasta luego bueno aparecieron los dos bueno felicitaciones a los ganadores si la verdad que si y ahora con el premio de jueves ahora sí esperar el jueves a la noche ese ya por la quiniela y bueno ese es un premio lindo también ese sí es en plata y bueno bueno muy bien Laura muchísimas gracias nos vemos pronto